Bueno, vamos ya con En Contexto. Ya saben que en esta sección ampliamos una de las principales noticias de la jornada y que para ello nos acompaña en este estudio el María Angulo. Bienvenido, un día más. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ya. Más o menos estamos ahí en este pequeño impasse entre la mañana y la tercera. Sí, ya casi, queriendo que sea un poquito más tarde. Bueno, de momento vamos a ir hasta Haití, ¿verdad? Tenemos mucho que hablar de lo que está pasando allí. Veíamos en el informativo que, bueno, hubo presuntos ataques. Uno se vio incluso agujeros de bala en uno de los aviones ayer en la capital Puerto Príncipe y Estados Unidos ha prohibido los vuelos comerciales a ese destino por 30 días. ¿En qué contexto, vamos a explicar, se están dando estos ataques? Bueno, Rodrigo, las imágenes de las que habla sobre los disparos en las aeronaves han recorrido y han sido ampliamente difundidas por la prensa internacional y, de hecho, el contexto en el que se dieron estos ataques a dos aviones comerciales estadounidenses en el aeropuerto de la capital haitiana, Puerto Príncipe, uno de Spirit Airlines y otro de la aerolínea JetBlue, que fueron impactados por disparos de integrantes de las bandas armadas. Es un contexto, Rodrigo, de una nación caribeña fuertemente asediada, tanto por la violencia como por la pobreza, ya que, de hecho, hablamos de la nación que es considerada como la más pobre de las Américas y cuya crisis política, económica y social se vio intensificada todavía más luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, que, recordemos, se dio el 7 de julio del año 2021, un hecho que marcó el auge de los frentes criminales que, según estimaciones oficiales, controlan cerca del 80% del territorio haitiano, en el que no se llevan a cabo, de hecho, ningún proceso electoral desde el año 2019. Bueno, pues quería preguntarte entonces, El María, también qué situaciones han agravado la situación concreta de violencia en el país, porque llevamos ya mucho tiempo hablando sobre esto. Este no es un tema nuevo, sabemos que es un conflicto de vieja data, de hecho, los aspectos de este panorama se dividen en varios tipos, de acuerdo con los análisis realizados por expertos. La división es en cuatro frentes. El primero corresponde a los vacíos de poder vistos a lo largo de los últimos años que han dado cabida al fortalecimiento de las bandas armadas, ya que hemos visto esto como una suerte de combustible, tanto de la violencia como de la parálisis de las fuerzas del orden. El segundo flagelo o situación es la debilidad institucional, justamente derivada de esos vacíos de poder que ya mencionaban y que conllevan a la tercera situación o flagelo, que es la impopularidad de la que gozan tanto los líderes políticos como los organismos administrativos y de control, tanto haitianos pero también los internacionales, en medio de una población en la que ya reina la desconfianza, la carencia de recursos y la desesperanza ante un entorno plagado por el registro de hechos delincuenciales, como también recurrentes ataques de las pandillas y bloqueos en las principales rutas, tanto de entrada como de salida de la capital haitiana, y también ante la falta de institucionalidad, estas bandas han logrado de hecho dominar la periferia de las cabeceras urbanas e incluso la zona del oeste del país, que es conocida como la llamada canasta de pan y que es ampliamente relevante en el contexto alimentario de Haití, porque es su despensa agrícola. Bueno, pues me interesan especialmente estos dos primeros puntos, el vacío de poder, la debilidad institucional, porque hemos visto como los presidentes han corrido muy rápido en los últimos tiempos, Garry Conil creo que ha estado tan solo cinco meses en el poder, tenemos nuevo presidente, Alice Didier, Phil Saimé, ¿cómo está afectando esto también? Pues bueno, las tensiones dentro de Haití. Como bien mencionas, Rodrigo, la destitución del primer ministro Garry Conil por parte del Consejo Presidencial de Transición de Haití, se dio en medio de múltiples acusaciones de corrupción, también en contra de este órgano, como también cuestionamientos sobre si era legal o no esta decisión de reemplazarlo. Luego de esto, también las tensiones se han intensificado debido a que las autoridades haitianas y el seno del Consejo Presidencial. Se han convertido estas pujas políticas en algo recurrente, de hecho, en un entorno en el que hemos visto ya fracasar varios intentos de llevar a cabo la reanudación regular que deberían tener los procesos electorales. Claro. Bueno, vamos ahora a una medida muy concreta que hemos conocido hoy y es que a causa de estos disparos contra aviones, las Naciones Unidas han decidido suspender la ayuda humanitaria precisamente por los problemas que se presentan en el aeropuerto, pero claro, esto va a afectar a gente dentro de Haití. A mucha gente, de hecho, la suspensión temporal de la entrega de las ayudas humanitarias en Haití, que como bien dices, fue anunciada en las últimas horas por la ONU a raíz de los bloqueos que han hecho que el desplazamiento de las misiones de esta organización sean imposibles, afectará a millones de haitianos, de hecho, las estimaciones oficiales entregadas por la organización dan cuenta de que el programa de alimentos beneficia a casi la mitad de la población de Haití, que recordemos, es de poco más de 11 millones de habitantes, lo que quiere decir que al menos 5,4 millones de habitantes viven también, según datos oficiales de la ONU, en situación de inseguridad alimentaria aguda y que de esos 5 millones de haitianos, más de 2 millones sufren de niveles de hambre descritos como la categoría de emergencia, lo que quiere decir también que padecen en un contexto de escasez extrema de alimentos que lo lleva a presentar no sólo cuadros de desnutrición muy graves, sino también numerosas enfermedades, de hecho, según Cindy McKenney, que es la directora ejecutiva del programa mundial de alimentos, los habitantes viven, Rodrigo, la peor emergencia alimentaria del hemisferio occidental, una situación que se suma de hecho al desplazamiento a causa de la violencia de las bandas armadas que han obligado a más de 700 mil personas a abandonar sus hogares. En este panorama en el que la violencia ya ha logrado bloquear las ayudas, no sólo preocupa a la población que se beneficia, sino profundiza las precarias condiciones en las que son justamente estas ayudas las únicas que le permiten mantenerse con vida. Bueno, precisamente para combatir a estas bandas ante la debilidad de la policía local, se envió agentes también desde Kenia, fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que lo envió y se ha renovado ese mandato. Así es, de hecho, ante la insuficiencia que bien mencionas de las fuerzas del orden en Haití, las autoridades mantienen en vigencia ese acuerdo de cooperación de seguridad que fue firmado con las autoridades directamente también de Kenia, permitiendo que al menos 400 soldados de esa nación africana fueran desplegados hacia el territorio haitiano. A pesar de ese respaldo, las fuerzas militares y la policía de Haití, de hecho, incluso con ese refuerzo, siguen no dando abasto, por lo que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó recientemente una resolución que prorroga hasta el 2 de octubre del próximo año 2025 el mandato de la Misión Multinacional de Apoyo de Seguridad que como vemos bien es liderada por Kenia, pero que también busca el despliegue oficial de policías, militares y oficiales de seguridad de países como Belice, Chad y Benin, también Bangladesh, para que se acelere la contribución no solo de seguridad sino también para hacerle frente a la actividad criminal y que los desplazamientos que estamos viendo no sigan en ascenso. Bueno, pues El María, muchas gracias por traernos también este repaso a lo que es esta grave situación en el país haitiano que lleva ya tiempos en resolverse. Gracias a ti. Nosotros vamos ya con nuestra crónica del día pero después también seguimos actualizando toda la información así que sigan pegados a France 24.